Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo programo mi menú semanal. Tengo, hice unas formas en la computadora en donde pongo los tres tiempos de alimentación. En este caso, el desayuno, el primer colación, la comida, la segunda colación que es el despertino y la cena. En esta situación, para poder yo hacer esta programación que les quiero enseñar, me estoy apoyando de esta lista de intercambios. Todo va a depender de las porciones que debo de comer en cada uno de los tiempos, en este caso cinco tiempos. Tenemos lo que son las carnes, que a mí la carne me dicen que en el desayuno debo comer una porción, en la comida tres y en la cena una. Bueno, entonces aquí no hay colaciones, aquí no entra dentro de las colaciones. Perdón, luego tengo los cereales. Aquí los cereales me dicen que debo de comer dos porciones en el desayuno, dos porciones en la comida y dos porciones en la cena. Bueno, en la parte de atrás tengo lo que son los intercambios, en este caso de frutas y en las frutas me dicen que debo tener una porción en el desayuno, una porción en la colación matutina y una porción en la colación vespertina, ¿verdad? Este, esas son las colaciones. Con respecto a verduras, vamos a ver que ahorita me las dejaron libre. Todo esto se maneja también con el plato del buen comer, que más adelante se los voy también a enseñar. En esta ocasión nada más vamos a ver cómo preparo mi menú, ¿verdad? Bueno, tengo también lo que son grasas, este, grasas sin proteína, que vendrían siendo estas y me dicen que yo debo comer una en el desayuno, una porción, una en la comida y una en la cena. Y grasas con proteína, estas eran sin proteína y estas son con proteína. Estas voy a comer nada más dos porciones, una en la colación matutina y una en la colación vespertina. También tenemos las leguminosas. Acuérdense que las leguminosas son proteínas no vegetales y estas me dicen que nada más debo de tener dos porciones. Entonces, en este caso, la porción las vamos a tener una en la comida y al parecer una en la cena, que son las dos porciones que debo de tener. También tengo los lácteos. En esta ocasión, con respecto a los lácteos, nada más me manejan que debo tener una porción. Estamos hablando de una dieta, probablemente de 1300 calorías, aproximadamente, este, creo. Pero que, yo digo, varía dependiendo del plato del buen comer. Pero, de manera general, por decir, yo ahorita tengo que bajar de peso por situaciones de salud que ya me afectó. Entonces, estoy batallando. Estoy, a pesar de que trabajo, bueno, trabajé muchos años en el área médica. A veces, de todos modos, aunque tenemos el conocimiento, a veces no lo llevamos a cabo. Me jubilé por cuestiones de salud, problemas de columna, este, inactividad. Entonces, empecé a subir de peso. Y ahorita estoy con un problema muy importante de peso. Entonces, por eso, este, ahorita estoy haciendo, he estado buscando las maneras de poder, sobre todo, aprender a comer. Y eso es lo que necesitamos viéndolo el plato del buen comer. Como les digo, ahorita les estoy, este, enseñando lo que es mi menú semanal. Entonces, la semana pasada lo hice y, gracias a Dios, bajé dos kilos y medio. En esta semana estoy tratando de variar un poquito y lo estoy haciendo otra vez a base de esta tabla de intercambios. Luego, aquí tenemos lo que son las bebidas, verdad, que me dicen que te tarde, pues, de menos, lo menos que se pueda utilizar. Pero, sobre todo lo que son refrescos, o sea, pero que, este, lo ideal es que tome agua natural, agua de limón, agua de jamaica y agua de pepino. Pero, la principal es la natural, y yo, desgraciadamente, batallo para tomar agua. Ya estoy empezando a tomar. Me recomendó la nutricionista o la nutróloga, la licenciada de nutrición, que mínimo para ahorita empezar, tomara, o sea, a lo mejor un litro de agua. No me estén desgraciando, ni dos, ni tres litros de agua, sino que me pongan metas que pueda lograr. No poner metas que realmente no logro. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es tomando agua en las tardes, tomando agua en la noche. Ahorita tengo, aquí, en este termo, en este termo, tengo agua de jamaica. Y lo tengo en termo porque le pongo hielo, para que me dure un poquito más tiempo fría. Este, y en las mañanas me recomendó, sobre todo para irme acostumbrando y, y ver la cuestión de la quema de calorías. Entonces, tomar dos vasos de agua en la mañana, un té de canela y un jugo verde. Ahorita lo del jugo verde no lo, no lo, no lo he empezado porque me recomienda que lo haga con extractor. Soy muy mala para poder pasarme cosas gruesas. Entonces, este, y aparte mi intestino no acepta mucha fibra, porque yo estaba pensando en el Nutra Bullet, ¿verdad? Este, para ahí hacer mis batidos y, y mis jugos verdes y todo eso. Pero me, eh, como tengo intestino irritable también, eh, me recomienda la licencia de nutrición que realmente ahorita no haga, eh, jugos verdes en el Nutra Bullet, ya que tienen mucha fibra. En licuadora tienen, pues, es toda lo que es la fibra, que ahorita, mientras mi organismo va cambiando, lo hagan un extractor, para que realmente tome, este, lo que son, nada más los, el puro jugo. Entonces, déjenme decirles, que es lo que me recomendaron como jugo verde. Aquí como jugo verde, me recomendaron, un momentito. Aquí como jugo verde, me recomendaron, este, dos vasos de agua de canela y jugo verde. Me recomendaron que haga, apio, una rama, pepino, una unidad, piña, una taza, jengibre, cuatro centímetros de jengibre, este, y espinacas, una taza. Y todo pasarlo por el extractor y tomarme el jugo. Si ustedes, no tienen problema con su intestino, este jugo verde, lo pueden hacer en un Nutra Bullet, o en la licuadora. Entonces, ya he visto mucho lo de jugos verdes. Realmente, es, casi todos son iguales. O también, como les dicen, jugo detox. ¿Verdad? Que esto es un jugo detox también. La cuestión es, empezar a tomar. Yo ahorita, como les digo, como no, no tengo un extractor, y no tengo licuadora, yo uso un brown, deja mucho residuo. Entonces, sé que, no lo voy a poder pasar, porque soy muy mala. Y colarlo, este, podría ser colarlo. Pero, se me hace mucho mejor tratar de, de conseguir el extractor. Y ahora sí, después de media hora, desayunar. ¿Verdad? Esto es al, ahí, al levantarse. ¿Verdad? Al momento de levantarse, sus dos vasos de agua. Este, realmente, como les digo, yo batallo con el agua. Entonces, yo lo que hago es, como tomo medicamento, Eh, pues, aprovecho y me los tomo con agua. Y luego me preparo un té, eh, el té de canela. Y le pongo un sobrecito de stevia. También, en este caso, me recomendaron la stevia en extracto. Porque, está más concentrada, y con una o dos gotas, endulzan lo que ustedes quieran tomar. ¿Verdad? Entonces, media hora después, y ya media hora después, podemos desayunar. ¿Verdad? Entonces, estoy en este, en este, en este forma de, de querer cambiar mis hábitos de alimentación. La verdad, es muy pesado, sobre todo, manejarse por porciones, cuando, pues, desgraciadamente uno come y come a, a, a llenar. También, nos mencionó, y, y, y nos ha estado, nos que, nos explica lo del plato saludable, cómo lo tenemos que dividir. Pero, bueno, eso lo vamos a ver en otra ocasión. Porque, ya se está, ya está haciéndose largo el, el, el video. Bueno, vamos ahora a lo que es, los menús mensuales. Yo hice este formato, ¿verdad? En donde, lo hago de, lo hago toda la semana. Este, en este caso, por decir, esta es mi propuesta. Vamos a suponer, en la mañana, eh, déjame ver, esta, este, este, este es lo que, perdón. Esta es mi propuesta, dependiendo de lo que me están pidiendo de las porciones. Y aquí en el desayuno, pues, yo una vez anoté, desayuno, una porción de cereal, perdón, de carnes, una porción de cereales, una de grasa sin proteína y una fruta. En la colación matutina, una, una porción de grasa sin proteína y fruta. En la comida, son tres porciones de carne, dos porciones de cereal, una porción de grasa sin proteína, una porción de leguminosas y una porción de verduras. Pero, en lo que se respecta a las verduras, este, aquí nos dice, en esta tabla de, de equivalencias, ¿verdad? Que la porción puede tener entre, ah, no, estos son cereales, déjame irme a verduras. Este, tiene la equivalencia 25 kilocalorías. Por decir, si yo quiero hacer gas cocidas, media taza va a tener 25 kilocalorías. Pero, en esta primera etapa, nos da la, nos da la, la libertad de comer un poco más libre, lo que son las verduras. Por eso, no me maneja, sí me maneja por porciones, ¿verdad? Pero, puedo manejar un poco libre. En este caso, por decir, eh, como no todos los alimentos los acepto, porque, este, eh, las combinaciones me afectan mucho el intestino, hay ciertos alimentos que puedo comer y ciertos alimentos que no puedo comer, porque me, me altera completamente mi intestino, porque tengo colitis, tengo intestino irritable y muchas combinaciones no puedo hacer. Pero, por decir, este, yo hay cosas que puedo combinar. En este caso, aquí me dice que puedo comer lechuga tres tazas, ¿verdad? Con nopales cocidos, una taza, este, nopales cocidos, una taza, que vendría siendo crudos, dos piezas. Y así, ¿verdad? Tengo chiles, chícharos, berenjena, betabel. Entonces, por decir, yo puedo combinar la lechuga con el jitomate, o tomate, dependiendo en donde estés, este, una pieza, limón y pepino, ¿verdad? Puedo combinarlo, este, y tomar, y ahí yo trato de tomar una porción. Una porción viene siendo el equivalente a una taza. En, este, en muchas, en, que podemos, viéndolo por porción. Casi siempre es el equivalente en una taza con respecto a las verduras. Bueno, entonces, les estaba diciendo que estaba haciendo mi programación. Ahorita, los martes y los miércoles no lo tengo muy bien definido, porque esos días, este, yo salgo con respecto el martes a nutrición y el miércoles a un taller. Entonces, batallo un poco para, para comer. Este, creo que me quedé en este. Bueno, en el turno despertino, tomo grasa sin proteína, una porción, frutas, una porción y lácteos. Este es el único momento en que me da lácteos. ¿Verdad? Que podemos comer lácteos y me lo recomienda que sea en la tarde. Y en la cena tenemos una porción de carne, dos porciones de cereales, una porción, este, eh, sin proteína, una de leguminosas y una de verduras. Es muy parecida a la comida, si se dan cuenta. Lo único que varía en la comida es que en la comida tengo tres porciones. Entonces, pego en la cena, nada más una. Entonces, eso es lo que varía. Por decir, vamos a hacer un día, ¿verdad? Aquí en la mañana, me dicen que debo de tomar, que debo de tomar una porción de carne. En este caso, este, eh, podría ser un sándwich. Pero yo no acostumbro mucho, este, comer en las mañanas algo, algo, algo pesado o algo así. ¿Verdad? Aquí pongo una cucharadita de mayonesa y la fruta, aquí la puse en la interrogación. Ya que depende de la fruta que tengo, es la fruta que como. Entonces, si se dan cuenta, en este último, que es viernes, me ponen que tengo que tener una porción de carnes. Bueno, aquí tengo el jamón. Dos porciones de cereales. Bueno, aquí tengo el pan. ¿Verdad? Este, una porción de grasa sin proteína. Vendría siendo la mayonesa y una porción de fruta. Como les digo, ese va a depender de lo que me toque comer ese día. Entonces, aquí tengo esta que vendría siendo dos rebanadas de pan integral, que vendrían siendo las dos porciones de cereales. Entonces, una porción de margarina sin sal, que vendría siendo una cucharadita, ya que nada más tengo grasa sin proteína. Una. Este, una manzana, que vendría siendo una porción de fruta. Y, pues, tomo café. Este es en el único momento que tolero café. Nada más tomo una vez al día. En este caso, en el desayuno. En la colación, aquí puse, este, la grasa con proteína podría ser almendras, podría ser cacahuate, podría ser avellanas, chorizo de pavo, nueces, mantequilla de cacahuate, este, dos cucharaditas, semillas de girasol. Entonces, en eso, se puede, ahí tengo que decidir. Ya tengo una taza de mango, que en este caso, si vamos a las frutas, mango me dice que debo tomar una media pieza o una taza. ¿Verdad? Entonces, podemos decir que aquí puedo poner una taza de mango y diez almendras. ¿Verdad? Que podría aquí poner diez almendras. Este menú yo lo hago dependiendo lo que tengo en mi refrigerador y dependiendo lo que compré en la semana para comer. Aquí, por decir, yo hago, yo guiso de manera familiar. ¿Verdad? Pero trato de, este, tener mis porciones. En este caso, tengo, en este caso, tengo un menú de rajas con huevo. Bueno, ok, somos cuatro personas, tres personas, pues voy a poner cuatro huevos, por decir así. Este, y la ración de rajas. Aquí tengo que, tengo que comer, eh, dos tercios de chile poblano. Luego, las hacemos en rajas. Entonces, lo que aquí hago es, pues, comerme una ración. En este caso, este, una taza. ¿Verdad? Para que se compense con lo que yo debo de comer. Y, dos tortillas. Recuerden que tenemos dos, dos cereales, dos porciones de cereales. Pues, comemos dos tortillas. Aquí voy a comer un pepino, tomate y limón. Aquí no voy a hacer lechuga. Este, porque es lo, es lo más práctico, ¿verdad? Hacer la lechuga. Pero, no, nada más voy a hacer esto de un tomate, un pepino y limón. Y, media taza de frijoles. En este caso, aquí me maneja que puedo comer media taza de frijoles en bola. Y, si son molidos, nada más un tercio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Ah, otra cosa. Hay que tener cuidado con el arroz. El arroz no lo tengo manejado. Y, el arroz es cereal. Entonces, tengan cuidado porque ese no, este, hay que saberlo también. Ver cereales. Vamos, aquí tengo los cereales. El arroz cocido. Nada más puedo comer un cuarto de taza. Pero, entre dentro de los cereales. Entonces, si yo quisiera comer cereal, digo, si quisiera comer, este, arroz, pues, comería un cuarto de arroz. Y, probablemente, en lugar de dos tortillas, una. ¿Verdad? Y, ahí están mis dos raciones. Entonces, eso es la situación de poder ver los intercambios. En la tarde, que vendría siendo la colación, puedo comer tres cuartos de taza de yogur. En este caso, son manzanas. Y, una ración de grasa sin proteína. En este caso, le pongo aquí semillas. Puede ser cacahuate, puede ser avellanas, puede ser pistola, puede ser almendras, puede ser nueces. ¿Verdad? Pero, acuérdense que hay que ver las cantidades. Luego, y en la noche, estoy manejando un sándwich. Que vendría siendo, no sé si así se escriba. No me lo, no me, no, sé que está mal escrito. Este, y no me, se me olvidó borrarlo. Pero, entonces, son dos rebanadas de pan. Una rebana de jamón. Una cucharadita de mayonesa. Mayonesa o aguacate. El aguacate ahorita está muy caro. Entonces, el aguacate, este, pues ahorita no. Digo, está muy caro el aguacate. Entonces, ahorita no. Y yo como, eh, tengo problema, algo de insomnio. En este caso tengo un último renglón. Que ahí es donde pongo lo que a veces como en las madrugadas. Bueno, entonces, por decir, este es mi proyecto. Esto es lo que yo debo de comer. Pero, realmente, lo que como, por decir, me di cuenta que batallo con las colaciones matutinas. Batallo con las colaciones de las factinas. Y fui más realista. ¿Verdad? Entonces, este menú que hice fue del día 1 al día 7 de junio. ¿Verdad? Este, bueno. Voy a dejar aquí, hasta aquí, este video. Porque ya se me hizo muy largo. Y no quiero aburrirlas tanto. Entonces, si están interesadas en que sigamos trabajando en lo que son los menús. Bueno, pues, háganme el comentario. Y vamos a, a, y vamos a trabajar un poquito en los intercambios. Trabajar un poquito en lo que tenemos que comer. Este, ver qué alternativas tenemos para comer. ¿Verdad? Porque, digo, en esta semana, pues, hice la comida. Trabajar, atún en agua, calabacitas guisadas. Y pude comer chuleta de puerco, ¿eh? Este, aquí, como, como, dos días, este, hice suficientes calabacitas porque lo hice a nivel familiar. Pues, dije, no, pues, no puedo dejar. Voy a comer dos días. Y esto fue realmente lo que hice. Aquí hubo un problemita, ¿verdad? Que, que almorzamos muy tarde y en la tarde no tenía hambre. Entonces, realmente comí sandía y cacahuates, una porción. Luego, el otro día comí rajas con queso y, y el, mi, martes comí pollo. Y el miércoles voy a ver que no tengo nada escrito por la cuestión de que, pues, depende de que horas llegue del taller y de que horas haga mi, mi, mi dieta. Bueno, entonces, como les digo, yo, ah, miren, y con los, estaba mencionando antes de terminar el video. Yo tengo madrugada. Porque en las madrugadas siempre me paro a comer algo. Entonces, trato de comer fruta. O sea, como sandía, como mango, con mi sandía, con mi mango, con mi sandía. Que es la fruta que ahorita tenía yo en mi refrigerador. Entonces, no siempre podemos comprar todo lo que nos dicen en un menú. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestro refrigerador. Qué porciones podemos tener en nuestro, en nuestro refrigerador. Y a base de, de una lista de intercambios, este, pues, podemos comer diferentes cosas. Y, y esa es una manera de empezar a comer. Empezar a comer un poquito más sano. Tenemos una serie de recomendaciones. Aquí me dice, tomar dos litros de agua. Bueno, yo batallo con el agua, como les platicaba. Entonces, trato de tomarme mínimo los dos vasos o un vaso en la mañana e intercambiar. Y ahorita estoy logrando ya tomar un litro. Entonces, diario. Entonces, ya como que digo, bueno, ya estoy tomando agua. Cuando casi no tomaba nada de agua. Este, aumentar la actividad física a 30 minutos. Aquí no nos piden ni que corramos, ni que hagamos cardio, ni que hagamos trote, ni que vayamos al gym, nada. No, con 30 minutos de caminar, con eso tenemos. Yo ahorita, mis limitaciones físicas, no puedo caminar. Entonces, este, pues, ahí es donde yo estoy ahorita también con algo de problemas, ¿verdad? Porque no puedo hacer actividad física. Este, realizar tres comidas sin omitir ningún tiempo. Y como les digo, yo ahorita estoy batallando con las colaciones. Puedo un poco con la colación matutina. Pero la verdad, a esa hora no tengo hambre. Entonces, es como por eso también estoy batallando, pero hay que hacer las colaciones. Aquí nos dice, ah, ah, porque el cuerpo en estado de estrés reserva grasa. Cena ligero. Y aquí nos dice que hay de, este, unas dos o tres horas antes de dormir para no acumular energía y por lo tanto grasa. Eh, sabemos que hay tres venenos blancos que nos dicen, ¿verdad? Uno de ellos es la sal. Aquí tenemos la sal. Entonces, ese hay que tratar de disminuir. Yo ahorita estoy usando, no estoy usando la, la sal biogratada. Sino estoy usando la sal de mar. Y, y me gusta mucho la sal de mar. Entonces, necesitas muy poca cantidad y sí, y sí puedes sazonar bien tus alimentos. Acá también nos dicen que comamos despacio. El estómago se tarda 20 minutos en sentir la comida. Y por lo tanto, manda la, a, manda comunicación al cerebro para que tengamos saciedad. Muchas veces. Disculpen, es que se me terminó la, la batería y el video. Este, bueno, ya como último, estábamos hablando de, del estómago. Entonces, hay que estar, hay que comer despacio, ¿verdad? Ya lo hablamos. Disminuir el consumo de sal y evitar el estado de estrés, ya que este aumenta el cortisol, lo cual incrementa la reserva de grasa y, por último, disminuir el consumo de harinas. Entonces, como ven ustedes, este, tenemos unas recomendaciones, como aquí nos dice, para una vida sana. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Si están interesados, este, podemos, en algún, en hacer un menú, este, ponganme en los comentarios y yo con gusto voy a tratarles de ayudarles. Bueno, en el siguiente video, este, podemos platicar y podemos seguir viendo y quiero enseñarles lo que es el plato saludable, de la buena alimentación y, sobre todo, empezar a cambiar hábitos, que son los más difíciles y los que tenemos más arriesgados, arraigados, para, para, pues, poder mejorar nuestra salud, sobre todo, que, desgraciadamente, el estar gordito, pues, nos afecta en muchas cosas. Gracias. Hasta luego. Espero que les sea de interés este tema, que lo sigamos manejando y nos vemos en el próximo video. Bye.